Chiquillo Música Ven que analores, que callen los pillos, murmuradores, murmuradores. Ven que callen los pillos, murmuradores, murmuradores. Ven que callen los pillos, murmuradores, murmuradores. Ven que callen los pillos, murmuradores, murmuradores, murmuradores. De la sierra han venido los mayorales, los mayorales. Ven que callen los pillos, murmuradores, murmuradores. Ven que callen los pillos, murmuradores. Ven que callen los pillos, murmuradores. Llegó mi ropa y te abrí, oye el canto La luna es una parola de una Toma, ole Calle del espacio calo Un braitor camino pato Y todo lo quita lo hago No me tires más piedad No me tires más piedad Ni tampoco más pedo De que el tirar de cobardía Tirar de cobardía Echar jamás no aturaba No me tires más 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 Y estos barquillos míos Son de canela Son de canela Son de canela Y estos barquillos míos Son de canela Son de canela Son de canela A quien lo quiera probar A itana mía Los dos ya fue más Solita, sola Solita se vino Los dos ya fue más Son de canela 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 Con la puerta Con la puerta A mi casa Y en la cadera Me pongo ya pensado Y pensando ya a mi manera Y veo que nadie a mí me quiere Y yo no soy de la tierra Rabia de celo, la leona en la cueva Rabia de celo Será porque el león Será porque el león Con la leona Que había dormido, primita y el plato Me duele a mí, me duele La boquita de decirte La boquita de decirte Ya recorreste un poquito Ya recorreste un poquito Perdón la gana Que la vuelta es muy chiquita Que la vuelta es muy chiquita Y el hortelano rico Que yo me voy de Armenda Que malo y se arrepiente Yo me voy de Armenda Y la vuelta es muy chiquita 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 ¡Mortifiquen más! ¡Mortifiquen más! ¡Mortifiquen más! ¡Mortifiquen más! ¡Ay tú dime lo que te veo! ¡Que te veo! ¡Mortifiquen más! ¡Lleva, lleva, lleva! Tengo pena porque tengo, ay yo tengo pena porque tengo, tengo pena porque tengo, tengo pena porque tengo... Tengo yo una camisita, sin cuello y sin vela, la te lo hago. Tengo yo una camisita, sin cuello y sin vela, la te lo hago. ¡Un más! ¿Quién me compra esta levita? ¿Quién me compra esta levita? Que baracita fue mi niño de mi alma Ay, 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 la viandilla Ahora está la viandilla La viandilla Me la regalas y tu flor Que hiermo ahorita desde tu Me la regalas y tu flor Que hiermo ahorita desde tu Y yo donde esta me gana Y yo donde esta me gana Que me la regalas y tu flor Esta noche voy a ver Si mi pala quiere acero Que me ha dicho un guapetón Que me va a cortar el cuello El cuellocillo del camino Me la regalas y tu flor El cuellocillo del camino Y yo pasé por Santa María Pasé por Santa María Las campanas de la torre Y lloraban a la partida Las campanillas de la torre Y lloraban a la partida Hoy solé temen al moro Como si el morito fuera Un bichito venenoso Que la gente no comiera Una más quiero un ronero Diga la vida Las campanillas de la torre Y lloraban a la partida Hasta arriba de todo Y lloraban a la partida 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 Mi amigo celito del alma Cuando no quieres un pau Que eleva, que eleva a construir la luna Y una cuna de lunares Llena de algodones blancos Directa a las uvas, a ver Hay que un malicuosa suele Hay que alejar a un mundo en los bañales Que no se dormí un día De decirme que me quiere Que tú por ti tal a día Llevo un día esperando Pero aquel día que yo escuché tu nombre Y que me llamaba la bovenía del monte ¡Sitio donde estés! 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 ¡Gracias!